Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas. Vamos a seguir con la segunda parte de este capítulo 13, que bueno, ya vamos a enterrar a Raymond. Vamos allá. Todo se ejecutó con presteza, bajo mis órdenes. Acepté que la máxima autoridad de la iglesia de Atenas se ocupara de adecentar y custodiar la tumba, y a finales de octubre preparé mi regreso a Inglaterra. Lo hablé con Perdita. Dolía tener que apartarla del último escenario que hablaba de su pérdida, pero permanecer allí por más tiempo era absurdo. Y mi alma, impaciente, anhelaba el reencuentro con Idris y mis hijos. Por toda respuesta, Perdita me rogó que la acompañara al caer la tarde del día siguiente a la tumba de Raymond. Hacía días que no visitaba el lugar. El sendero que conducía a ella había sido ensanchado, y unos peldaños excavados en la roca facilitaban el acceso. La plataforma sobre la que se alzaba la pirámide también se había ampliado y, mirando hacia el sur, en un repecho sombreado por las ramas abiertas de una higuera, vi que estaban excavando unos vestimientos y que se levantaban contrafuertes y vigas, sin duda a las bases para la construcción de una casa. Desde su umbral inconcluso la tumba quedaba a nuestra derecha, y el torrente, la llanura y el mar azul se extendían ante nosotros. Las piedras negras proyectaban el brillo del sol, que reverberaba sobre el valle cultivado, y teñía de púrpura y naranja el plácido oleaje. Nos sentamos sobre una elevación rocosa, y contemplé con arrobo la belleza de unos paisajes de colores vivos y cambiantes, que modificaba e intensificaba las gracias de la tierra y el mar. No hice bien, dijo Perdita, al pedir que me amado reposara aquí. A partir de ahora esta sería la cinosura de Grecia. En este lugar la muerte se libera de la mitad de sus terrores, e incluso el polvo inanimado parece formar parte del espíritu de belleza que bendice esta región. Leonel, él descansa ahí. Esta es la tumba de Raymond, a quien primero amé en mi juventud, a quien mi corazón acompañó en los días de separación e ira, a quien ahora estoy unida para siempre. Nunca, óyeme bien, nunca abandonaré este lugar. Creo que su espíritu permanece aquí lo mismo que el polvo de su cuerpo, que, por incomprensible que parezca, es más valioso en su extinción de lo que nada en la tierra viuda cobije en su triste pecho. Los mirtos, el tomillo, los pequeños ciclámenes, que observan desde las fisuras de la roca. Todo lo que habita este rincón se parece a él. La luz que baña las colinas participa de su esencia, y el cielo y las montañas. El mar y el valle se impregnan de la presencia de su espíritu. Aquí viviré y moriré aquí. Regresa tú a Inglaterra, Lionel. Regresa junto al dulce Idris y al querido Adrian. Y que mi hija, huérfana, sea como tu propia hija en vuestra casa. Considérame muerta, porque si la muerte es un mero cambio de estado, entonces yo estoy muerta. Este es un mundo distinto del que habitaba, del que ahora es tu hogar. Aquí solo comulgo con lo que ha sido y con lo que está por venir. Regresa tú a Inglaterra y deja que me quede en un único lugar en el que puedo tolerar vivir los días que, por desgracia, aún me quedan. Un torrente de lágrimas puso fin a su triste arenga. Yo ya esperaba que pronunciara alguna proposición extravagante y permanecí en un rato en silencio, reflexionando sobre el mejor modo de rebatir su fantasioso plan. Albergas ideas lúgubres, mi querida perdita, le dije. Y no me sorprende que, durante un tiempo, tu buen juicio se vea afectado por el intenso dolor y una imaginación turbada. Incluso yo siento adoración por esta última morada de Raymond, y sin embargo debemos abandonarla. Ya lo esperaba, exclamó perdita. Ya suponía que me considerarías loca e innecia. Pero no te engañes. Esta casa se construye según mis órdenes, y aquí me quedaré hasta que me llegue la hora de compartir con él su feliz reposo. Querida niña, ¿qué tienen de extraño mis pretensiones? Podría haberte mentido. Podría haberte hablado hace unos meses de mi deseo de permanecer aquí. Y de ese modo, en tu impaciencia por regresar a Windsor, me habrías dejado hacerlo. Y sin reproches ni disuasiones podría haber llevado a cabo mi plan. Pero desdeñé el artificio. Oh, más bien, en mi desolación. Creí que mi único consuelo era abrirte mi corazón a ti. Que eres mi hermano y mi único amigo. Disputarás conmigo. Ya sabes lo terca que es tu pobre, tu abatida hermana. Llévate a mi hija contigo. Aléjala de las visiones y los pensamientos tristes. Que la iralidad infantil visite de nuevo su corazón e ilumine sus ojos. Algo que no podrá suceder si se queda conmigo. Será mejor para todos vosotros que no volváis a verme. En cuanto a mí, no puedo ir voluntariamente al encuentro de la muerte. O, mejor dicho, no lo haré mientras conserve autoridad sobre sí misma. Y aquí puedo conservarla. Pero si me alejas de este país desaparecerá. Y no respondo de la violencia que mi agonía me lleve a infligirme. Perdita, repliqué. Revistes tus intenciones de palabras poderosas. Pero aún así esas intenciones resultan egoístas e indignas de ti. A menudo te has mostrado de acuerdo conmigo en que sólo existe una solución al embrollado enigma de la vida. Mejorarnos a nosotros mismos y contribuir a la felicidad de los demás. Y ahora, en la plenitud de tu vida, abandonas tus principios y te encierras en inútil soledad. ¿Acaso en Windsor, escenario de vuestra felicidad primera, pensarás menos en Raymond? ¿Comulgarás menos con su espíritu mientras observas a su hija y cultivas sus excepcionales dones? Has conocido la triste visita de la muerte. No me sorprende que algo parecido a la locura te empuje al desasosiego y a las ideas desbocadas. Pero un hogar de amor te aguarda en tu ingleta herranatal. Mi ternura y mi afecto te aliviarán. La compañía de tus amigos de Raymond será para ti mayor solaz que tus lúgubres pensamientos. Todavía convertiremos en nuestra propiedad, en nuestra tarea más querida, contribuir a tu felicidad. Perdita negó con la cabeza. Si así pudiera ser, respondió, haría muy mal en rechazar tu ofrecimiento. Pero no está en mi mano, no puedo elegir. Solo aquí puedo vivir. Pertenezco a este paisaje. Todos y cada uno de sus elementos forman parte de mí. No se trata de un capricho repentino. Vivo por él. El conocimiento de que estoy aquí despierta conmigo todas las mañanas y me permite soportar la luz. Se mezcla con mi alimento, que de otro modo sería veneno. Camina, duerme conmigo, me acompaña siempre. Aquí tal vez deje incluso de lamentarme. Y llegue, aunque con retraso, a sumar mi consentimiento al decreto que se lo ha llevado de mi lado. Él habría preferido morir de una muerte que quedara en la historia para siempre que haber llegado a la vejez anónimo, sin honores. Tampoco yo puedo desear nada mejor que, tras haber sido elegida por él, por él amada, aquí, en la plenitud de sus sueños jóvenes, antes de que el tiempo marchitara los mejores sentimientos de mi naturaleza, contemplar su tumba y unirme prestamente a él en su bendito reposo. Querido Lionel, tantas cosas he dicho con intención de persuadirte de que obro bien, que si todavía no te he convencido, nada más puedo añadir a modo de argumento. Y solo me queda declararte mi más firme convicción. Aquí me quedo, y solo me iré a la fuerza, y ni siquiera así. Si me llevas, regresaré. Si me confinas y me encarcelas, escaparé y volveré a Grecia. ¿Acaso prefiere mi hermano atar el corazón destrozado de perdita con cadenas de loca que permitir que descanse en paz bajo la sombra de su compañía, en este retiro que amo y que he escogido? Reconozco que todo aquello me parecía producto de una locura organizada. Creía que era mi deber imperativo apartarla de unos escenarios que la obligaban a recordar su pérdida. Tampoco dudaba que, en Windsor, en la tranquilidad de nuestro círculo familiar, recuperaría hasta cierto punto el buen juicio y, finalmente, la felicidad. Mi amor por Clara también me llevaba a oponerme a aquellos sueños de enfermiza a pesadumbre. Su sensibilidad ya había sido azuzada en exceso. Su inconsciencia infantil se había tornado sensatez profunda y angustia. El plan extraño y romántico de su madre podía llevarla a afianzar y perpetuar una visión doliente de la vida que a edad tan temprana la había visitado. Al regresar a casa, el capitán del paquebote de vapor con el que había acordado viajar vino a informarme de que, por circunstancias accidentales, debía adelantar la partida y de que, si quería viajar con él, debía presentarme a bordo a las cinco de la mañana del día siguiente. Acepté al punto y, con la misma celeridad, ideé un plan por la que el que obligaría a Perdita a acompañarme. Creo que la mayoría de las personas, en mi situación, habría actuado del mismo modo. Y, sin embargo, esta consideración no logra aplacar, o al menos no lo logró después, los reproches de mi conciencia. En aquel momento me sentía convencido de obrar bien y de que todo lo que hacía era correcto y necesario. Me senté con Perdita y la tranquilicé al ceder, al menos en apariencia, a su alocado plan. Ella recibió mi decisión complacida y una y mil veces dio las gracias a su mentiroso hermano. Al llegar la noche, su humor, animado por mi cambio imprevisto, recobró una vivacidad casi olvidada. Fingí preocuparme por el rubor febril de sus mejillas y la convencí para que bebiera una medicina que le haría bien. Se la serví y ella, obediente, la tomó. La falsedad y el engaño son tan odiosos por sí mismo que, aunque seguía creyendo que obraba correctamente, de mí se apoderó un sentimiento de vergüenza y culpa. Me retiré y al poco oí que dormía profundamente bajo la influencia del láudano que le había administrado. De ese modo, inconsciente, fue trasladada al bordo del barco, que elevó anclas y, gracias a los vientos favorables, no tardó en llegar a alta mar. Con todas las velas desplegadas y asistidos por la fuerza del vapor, surcábamos a gran velocidad el húmedo elemento. Perdita no despertó hasta bien avanzado el día, y pasó algo más de tiempo hasta que, saliendo del sopor causado por la dormidera, se percató del cambio de situación. De un respingo se ricomporó del sillón y se dirigió al ojo de buey de su camarote. Ante ella el mar azul y embravecido pasaba a gran velocidad, inmenso, sin que el horizonte se divisara costa alguna. La cubierta se protegía con una red y el rápido movimiento del cielo al pasar por ella revelaba la gran velocidad a la que nos alejábamos de la tierra. El crujir de los mástiles, el chapoteo de las aspas, la trampilla en lo alto, la convencieron de que ya se encontraba a gran distancia de las orillas de Grecia. ¿Dónde estamos? Preguntó. ¿A dónde vamos? La doncella a la que yo había contratado para vigilarla, le respondió. A Inglaterra. ¿Y mi hermano? Está encubierta, señora. ¡Ingrato! ¡Ingrato! exclamó la pobre víctima, tras suspirar profundamente ante la visión del mar inabarcable. Y entonces, sin añadir nada, se echó en el sofá y, cerrando los ojos, permaneció inmóvil, excepto por los profundos suspiros que daba. Podría haberse dicho que dormía. Tan pronto como supe que había despertado, envié a Clara a visitarla, para que la visión de su encantadora hija le inspirara ideas de bondad y amor. Pero ni la presencia de la niña ni mi posterior visita sirvieron para lograr que abandonara su prostración. A Clara la miró con gesto torvo, pero no le habló. Cuando aparecí yo, apartó de mí su rostro y, en respuesta a mis preguntas, se limitó a decir. ¿Sabes bien lo que has hecho? Quise creer que su laconismo se debía solo a la batalla que libraba su decepción contra su afecto natural y que, en cuestión de días, se reconciliaría con su destino. Al terminar la jornada, rogó a Clara que durmiera en otra cabina. Su criada, no obstante, permaneció con ella. Hacia la medianoche, Perdita le habló y le dijo que había tenido una pesadilla, tras lo que le rogó que fuera a ver a su hija y comprobaras si dormía plácidamente. ¿La mujer obedeció? La brisa, que había amainado con la puesta del sol, arreciaba de nuevo. Yo me hallaba encubierta, disfrutando de nuestro rápido avance. El chapoteo de las aguas que la quilla del barco separaba, el murmullo de las velas henchidas e inmóviles, el viento que soplaba entre las hogas, el rumor del motor, no lograban perturbar la quietud del momento. El mar, poco agitado, mostraba apenas alguna cresta blanca que se fundía pronto en el azul constante. Las nubes habían desaparecido y el hétero oscuro se cernía sobre el vasto océano, en el que las constelaciones buscaban en vano su acostumbrado espejo. Nuestra velocidad debía rondar los ocho nudos. De pronto oí un chasquido en el agua. Los marineros de guardia se dirigieron a toda prisa a un costado del barco, al grito de hombre al agua. —No ha sido desde cubierta —dijo el timonel—. Algo ha caído desde el camarote de popa. Más lejos, alguien pidió que se arriara al bote. Yo me dirigí corriendo al camarote de mi hermana. Estaba vacío. Con las velas contra el viento, los motores parados, el barco permaneció detenido a su pesar hasta que, tras una hora de búsqueda, la pobre perdita fue devuelta a cubierta. Pero ningún cuidado bastó para reanimarla y ninguna medicina logró que volviera a abrir sus hermosos ojos, o que su sangre latiera de un nuevo en su inmóvil corazón. En un puño cerrado sostenía un pedazo de papel en el que había escrito. A Atenas. Para asegurar que la llevaran hasta allí e impedir que su cuerpo se perdiera en las profundidades del mar, había tomado la precaución de atarse un largo chal a la cintura, que, a su vez, había anudado a los barrotes de la ventana de su camarote. Se había hundido bajo la quilla de la embarcación, y al desaparecer de la superficie, la recuperación de su cuerpo se había demorado más. Así murió la desdichada niña, víctima de mi imprudencia. Y así, de madrugada, nos dejó para reunirse con los muertos, y prefirió compartir la pétrea tumba de Raymond que seguir disfrutando del escenario animado de la tierra le ofrecía y de la compañía de sus amigos. Murió con 29 primaveras, habiendo disfrutado de unos pocos años de la felicidad del paraíso, y tras sufrir un revés que su espíritu impaciente y su naturaleza apasionada no le permitieron asumir. Al fijarme en la expresión serena que se instaló en su semblante en la hora de la muerte, sentí que, a pesar del remordimiento, a pesar de la tristeza que me partía el corazón. Era mejor morir así que soportar largos y tristes años de reproches e inconsolable dolor. La violencia de una tempestad nos arrastró hasta el Golfo del Adriático, y como muer nuestra embarcación no estaba preparada para tales condiciones atmosféricas, nos refugiamos en el puerto de Ancona. Allí me encontré con Giorgia Apali, vicealmirante de la flota griega, antiguo amigo y camarada de Raymond. Entregué a su cuidado los restos de mi perdita, con el encargo de que los hiciera llevar al monte y meto y los depositara en la cámara que, bajo la pirámide, Raymond ya ocupaba. Todo se hizo según mis deseos, y no tardó en reposar junto a su amado. En el sepulcro están inscritos, juntos, los nombres de Raymond y Perdita. Tomé entonces la decisión de proseguir viaje por tierra. El dolor y los remordimientos desgarraban mi corazón. El temor a que Raymond se hubiera ido para siempre, a que su nombre, asociado para siempre al pasado, se borrara de cualquier iniciativa de futuro. Había empezado a hacer mella en mí. Siempre había admirado su talento, sus nobles aspiraciones, sus elevadas ideas de gloria, la majestad de su ambición, su absoluta falta de mezquindad, su fortaleza y su osadía. En Grecia había aprendido a amarlo. Su misma terquedad y su entrega a los impulsos de la superstición me lo hacían doblemente cercano. Tal vez se tratara de una debilidad, pero lo situaba en los antípodas de toda sumisión y egoísmo. A ese dolor se añadía la muerte de Perdita, condenada por mi maldita obcecación y mi engaño. Mi querida Perdita, mi única familia, de cuyo progreso había sido testigo, desde su más tierna infancia y a través del sendero variado de la vida, y a la que siempre había visto como dechado de integridad, devoción y afecto verdadero, pues todo ello constituye la gracia peculiar del carácter femenino, y a la que, al final, había contemplado como víctima de un exceso de amor, de un vínculo demasiado constante con el perecedero y perdido. Ella, en su orgullo de belleza y vida, había abandonado la percepción placentera del mundo aparente en aras de la irrealidad de la tumba, y había dejado huérfana a la pobre Clara. Yo oculté a la pobre niña que la muerte de su madre había sido voluntaria, y trataba por todos los medios de alegrar algo su espíritu empapado de tristeza. En mi intento de recobrar el ánimo, la primera decisión fue decir adiós al mar. Su odioso va y ven renovaba una y otra vez en mí la idea de la muerte de mi hermana. Su rugido era un canto fúnebre. En todos los cascos oscuros que surcaban su inconstante pecho, veía un catafalco que llevaría a la muerte a todos los que se entregaran a su sonrisa traicionera. Adiós al mar. Ven, Clara mía, siéntate junto a mí en esta nave aérea, que suave y velozmente surca el azul del cielo, y con ligera ondulación flota sobre la corriente del aire. Oh, si la tormenta sacude su frágil mecanismo, haya tierra debajo y puede descender y refugiarse en el continente sólido. Aquí arriba, compañeros de las aves veloces, surcamos el elemento etéreo con gran presteza y sin temor. La nave ligera no se balancea ni recibe el embate de las olas mortales. El éter se abre ante la proa, y la sombra del globo que la sostiene nos protege del sol del mediodía. Más abajo se extienden las llanuras de Italia o las vastas ondulaciones de los apeninos. Fértiles aparecen sus muchos valles y los bosques coronan sus cimas. El campesino, libre y feliz, no perturbado por los austríacos, lleva el producto de su doble cosecha al granero, y los ciudadanos refinados cultivan sin temor el árbol de la ciencia en este jardín del mundo. Nos elevamos sobre los picos de los Alpes, y por sobre sus profundas y rugientes quebradas entramos en las llanuras de la dulce Francia. Y tras un viaje aéreo de seis días aterrizamos en Dieppe. Plegamos las alas cubiertas de plumas y deshinchamos el globo de nuestra pequeña nave. Una lluvia intensa hacía incómodo proseguir el viaje por aire, de modo que nos embarcamos en un pequeño vapor, y tras una breve travesía arribamos a Portsmouth. Al llegar, descubrimos que una curiosa historia acaparaba la atención general. Hacía unos días, un barco arrastrado por una tempestad había aparecido frente al puerto. El casco se veía hendido y resquebrajado, las velas desgarradas y, enredadas de cualquier manera, las hogas se habían roto. Avanzaba a la deriva, en dirección a los muelles, pero quedó varado en las arenas de la embocadura. A la mañana siguiente los oficiales de aduanas, junto con un grupo de ociosos, se acercaron a inspeccionarlo. Al parecer, un solo miembro de la tripulación parecía haber arribado a salvo. Había llegado a tierra y, tras dar unos pasos en dirección a la ciudad, vencido por la enfermedad y la muerte inminente, se desplomó sobre la playa inhóspita. Lo encontraron agarrotado, los puños cerrados y apretados contra el pecho. Tenía la piel ennegrecida y el pelo y la barba enmarañados indicaban que había soportado su desgracia por tiempo prolongado. Se rumoreaba que había muerto de peste. Nadie se atrevió a subir al barco y se decía que, de noche, extrañas visiones aparecían en cubierta y colgando de los mástiles y las hogas. El casco no tardó en desmembrarse. Me llevaron al lugar en el que habían callado y vi unos tablones sueltos empujados por las olas. El cuerpo del hombre que había llegado a tierra había sido enterrado a mucha profundidad, bajo la arena. Y nadie supo decirme nada más, salvo que el barco había sido fletado en América y que varios meses antes el Fortunatus había zarpado desde Filadelfia. ¿De dónde, a partir de ese momento, no volvieron a recibirse noticias? Bien, aquí hemos terminado este capítulo 13. Que, por cierto, esta mujer, teniendo una hija a hacer eso, no lo sé. No sé yo qué decirte, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por vuestra compañía y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!